Queridos notarios y notarias de Colombia, desde el Caribe colombiano reciban las mejores energías para que tengan un día maravilloso. Soy Lisset María Roja Rovira, notaria única del municipio de Galapa Atlántico, aspirante a ser elegida junto con la doctora María Eloisa Aldana Rodríguez, representante de los notarios subsidiados y desde luego de los notarios de todo el país en el Consejo Asesor del Fondo Cuente Especial, para lo cual presentamos a consideración nuestros nombres, nuestras hojas de vida con gran trayectoria como notarias, con una formación académica, moral, familiar y profesional intachable. Somos dos mujeres de provincia, oriundas del centro del país y de la región Caribe respectivamente. Unión esta que pueden estar seguros arrojará magníficos resultados dispuestas a trabajar por el bienestar del notariado colombiano, sin ningún distingo, sin preferencias. Somos plenamente conscientes que el notariado colombiano ha retomado el sitial que merece a los ojos del país, pero no obstante el notariado subsidiado sigue aún en una incertidumbre financiera y estructural que crece cada día y que exige de nosotros toda nuestra atención, entrega y empoderamiento. Por ello, queremos llegar a este espacio de decisión tan importante para nuestro gremio, donde trabajaremos con propuestas coherentes con nuestras necesidades más sentidas, ausentes de demagogia, de mentiras o de ofrecimientos que no tienen cabida en nuestra institución, sino convencida de que el interés general prima sobre el particular. Por lo tanto, tengan la seguridad, colegas nuestros, que trabajaremos de manera permanente y sistemática por la reestructuración de los subsidios. Trabajaremos por mantener una capacitación formal y no formal que contribuya a la formación que el notariado requiere. Lucharemos sin tregua para que logremos nuevamente los eventos que nos integran, con los cuales en esa diversidad del pensamiento hemos construido conocimiento que no solamente nos ha cualificado a nosotros como seres humanos, sino que además ha sido benéfico para el país. Respaldaremos todas las políticas serias, así como los proyectos macros que apunten a la consolidación institucional de nuestro gremio, como también a buscar nuevos recursos que fortalezcan al fondo y que permitan también la permanencia de la tecnología que hoy tenemos, de la página web y del sistema biométrico, de las pólizas también de seguro, de responsabilidad civil, de vida. Finalmente, queremos expresar que el notariado con nuestra representación llegará muy lejos. Tendremos un notariado digno, ejemplar, lleno de confianza, de inmensa felicidad por las condiciones propias y la de nuestra familia. Por lo tanto, esperamos su valioso apoyo el día 29 de mayo con la seguridad que haremos una buena representación. Reciban un cálido abrazo.